¡Colitas! ¡Yo te sacaré! ¡Apartaaa! ¡Aaah! ¡No puedes ver! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¿Saltamos? ¿No entiendes? ¡No! Tú y yo, Cleo y Culkin Ven a compartir mil juegos sin fin Ven, ven junto a mí Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Con Cleo, Cleo y Culkin Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Con Cleo, Cleo y Culkin ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Eliminado! ¡Oh, Pelusín! ¿Quieres jugar? ¡Oh, Pelusín! ¿Quieres jugar? ¡Oh, Pelusín! ¿Quieres jugar? He suspendido gimnasia No lo entiendo No es justo Vale, a lo mejor sí que es justo Por eso tienes que jugar al balón prisionero Si quieres aprobar gimnasia Tienes que entrenar Vale, ¿qué es balón prisionero? Es muy fácil Solo tienes que esquivar Atrapar y lanzar de nuevo ¡Mira, Culkin! Esquiva Atrapa Lanza Esquívala ¡Au! No estaba muy atento Pero ahora sí Bien, porque tenemos que ver Si lo has entendido Seguro, está tirado Mira y aprende Esquiva ¡Au! 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 Atrapa Mía ¡Au! ¡Joo! ¡Au! Eh, seguro que se te da mejor lanzar ¡Ahí va! No puedo No puedo ¡Qué cansancio! No puedo más ¡Imposible! ¡No puedo! ¡Cookin! Tú no has hecho mucho deporte, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Voy a volver a suspender ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Pesas, zapatillas, silbato. ¡Ah! ¡Qué susto! Tómatelo en serio. ¡Vamos a entrenar! ¡Pelucín tiene que aprobar gimnasia! Para mejorar tu velocidad, completa el circuito lo más rápido que puedas. ¡Ahora tú! ¡Ahora saltar con los brazos en cruz! ¡Es súper fácil! ¡Prueba tú! ¡Ahora toca trepar! ¡Como los monos! ¡Venga, Pelucín! ¡Es tu turno! ¡Esfuérzate un poco y llegarás hasta arriba! ¡No puedo más! ¡Me rindo! ¡Nunca aprobaré gimnasia! ¡Nunca digas nunca! ¡Para poder aprobar tienes que seguir entrenando! ¡Diez vueltas al jardín! ¡Ser entrenadora mola! ¡No puedo más! ¡Cómo poner laominada! ¡Aprobado! No está mal, ¿eh? Gané todas las carreras. Esquivé todos los obstáculos y pasé todas las pruebas. ¡Soy un máquina! Bueno, por lo menos en gimnasia. ¡Guau! ¡Menuda parada! Sí, y todo gracias a tu entrenamiento. ¿Quieres jugar un partido? Vale, intenta parar esta. ¡Qué guay! Pelusín ha aprobado gimnasia. Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Entrenadora! ¡Eh! ¡No es justo! ¡Aún no habíamos empezado! ¡No ha empezado! ¡No! ¡Ah! 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 Ah